¡Bienvenidos una semana más al podcast de Zona Red! En esta ocasión venimos un día más tarde de lo habitual. Sabéis que el sábado por la mañana, viernes por la noche, suele estar ya para descargar lo que es cada programa de manera semanal. Y esta semana no había podcast. ¿Qué pasa? Vaya vagos diréis. Pues no, amigos. Nos hemos reservado, hemos aguantado. Estamos aquí de sábado como auténticos valientes trabajando un sábado en lo que es el podcast. ¿Para qué? Para recoger un poco los anuncios, para recoger los premios de lo que fue el evento de la semana, el evento del invierno, la gala de los The Game Awards. Así que el primer tramo del programa, quién sabe lo que nos dé de tiempo, vamos a hablar de esta gala, ¿no? Antes vinculada a Spike TV y ahora producida de manera independiente por el periodista Gioff, el apellido Keiley, creo que es apellida, no recuerdo ahora mismo cómo se pronuncia. Así que fue a las 3 de la mañana, trasnochamos, pero la seguimos en directo, la seguisteis en Zona Red con nosotros seguramente, y vamos a hacer balance de lo que allí vimos. Para este menester, hoy está por aquí conmigo el amigo Pedro Garcés, como siempre. ¿Qué tal, Pedro? Pues quería darle un palito, así de primeras, a Bethesda, porque señores de Bethesda, vamos a ser un poco serios, el Skyrim es uno de los juegos, si no el último gran juego que habéis hecho, porque el Teso creo que quedó bastante apartado del catálogo de grandes juegos. Y va siendo hora de que un jugador de PC pueda reconfigurar sus teclas y seguir jugando al mismo juego. Resulta que en el Skyrim, si tú configuras tus teclas, ya no puedes usar el acceso rápido, ya no puedes coger libros... No sé, señores de Bethesda, tenemos una edad ya. Tenemos una edad, además una saga vinculada al PC, como es The Elder Scrolls, de manera tradicional. Otro que se acerca por aquí esta tarde a hablar sobre The Game Awards y sobre lo que se preste, es el señor Raúl Manero. ¿Qué tal, Raúl? Hola, José. Muy buenas tardes a todos. Pues nada, otra vez por aquí, una semana más, y con ganas, después de la sesión intensiva de ayer por la noche, con la gala, a continuar hablando un poco de lo que nos deparó el evento de ayer y de lo que vaya surgiendo por el camino. Al amigo Raúl se le nota en el tono que ayer se quedó hasta las 7 de la mañana ahí viendo la gala y subiendo noticias. Hoy viene con el perfil bajo, ¿eh? Otro que está por aquí, que también trasnochó para seguir el evento, es el señor Pedro Herrero. ¿Qué tal, Pedro? Hola, José. Hola a todos. Ahora que Pedro dice lo de tenemos una edad, ayer, 6 de la mañana, hora de hombres, Antildown era trending topic en España. Sin embargo, hoy a las 11 de la mañana, los nintenderos se levantaron, se tomaron su Nesquik, sus galletas Dinosaurus Lu, y ya vimos ahí a Zelda, ¿no? Por fin, donde yo esperaba que estuviera, pero no, no, los nintenderos ya estaban, llevaban un rato durmiendo. Nada, yo vi lo de Zelda y ya ni me eché. Yo ya empalmé con hoy y venga, el vídeo en bucle, una y otra vez. Pues esto, veis que empieza caliente la cosa, José Llosa os habla. Arrancamos. Vamos a empezar este repaso a lo que es Game Awards, este nuevo formato, para la antigua gala, VGX, VGA, cambian más de nombre que yo de chaqueta, repasando justamente los premios, ¿no? Lo comentaba yo con Pedro Herrero esta mañana, que me da rabia, ¿no? Porque los premios, que se supone que son el punto central de este evento, quedan muy de tapadillo, quedan muy en segundo plano, son el segundo plato al lado de la retahila de anuncios y la cadencia de trailers y aquello de World Premier que repitieron unas 2.000 millones de veces ayer por la noche. Entonces pasan muy desapercibidos. Vamos a tratar de luchar contra esto, vamos aquí a reivindicar lo que son los Juegos del Año, que al final es algo muy importante dentro de nuestro ocio, nuestra industria, como lo queráis llamar, y vamos a comenzar repasando lo que son los premiados. Entonces fue Pedro Herrero quien se encargó de subir este artículo a Zona Red, con el palmarés y demás, así que te doy la palabra y vamos repasando un poco, aunque sean los principales. Pues sí, estuvimos poco a poco actualizando la noticia, según iban saliendo los premios, de los cuales yo la verdad es que muchos de ellos me tuve que enterar a través de Twitter, porque así como muchos eran nombrados específicamente, había otros que directamente salía el premiado, salía Geoff Keighley hablando con él y le decía, bueno tal, has recibido el premio de no sé qué, y claro, había veces que estabas tú ahí escribiendo otra noticia y ni te enterabas. Pero bueno, ha habido premios más o menos esperados, mejor juego para móvil o portátil ha sido Hearthstone, mejor juego online Destiny, ha habido premios raros como ese de Trending Gamer, ha habido otro juego, otro premio también muy extraño, ahora mismo no recuerdo cuál era, de mejor arte de fan o algo así, premio es un poco bacará, ¿no? Pero ha habido varios premios que a mí me han llamado mucho la atención, por ejemplo el de, tengo que decirlo, si no lo digo, reviento, el de mejor juego de conducción deportivo Mario Kart 8. Yo no niego que Mario Kart 8 sea un juego divertidísimo, pero evidentemente deportivo no lo podemos contar como deportivo porque no es un juego de deportes. Y como juego de conducción, yo voy a poner en duda que sea mejor que Forza Horizon 2. No hombre, imposible, no te equivoques. Las físicas de conducción del Mario Kart son realistas. Y encima en el Mario Kart puedes disparar cosas, que es lo que todo juego de conducción necesita. Bueno, no lo quería decir yo, pero lo ha dicho Pedro. O sea, realmente a mí este premio me ha parecido un poco raro. Y que un juego esté nominado, sí, que un juego esté nominado en dos categorías, que está además nominado como juego familiar, a mí me encanta bastante. Sin embargo, que la mejor desarrolladora sea Nintendo, yo es un premio que sí veo normal, por ejemplo, porque Nintendo ha hecho dos o tres juegos que, bueno, nos pueden gustar más o menos, pero son buenos juegos, ¿no? Y el resto de desarrolladoras pues estaban ahí por solamente un juego. Y luego el resto de premios pues yo creo que son más o menos los esperados, ¿no? Y, bueno, finalmente el juego del año fue Dragon Age Inquisition, que yo esperaba, yo estaba entre, yo dudaba entre Bayonetta 2 y Sombras de Mordor. Pero, pero mira, la verdad es que... Yo creía que se lo iba a llevar Bayonetta 2 este año, ese premio. Sí, sí, yo también. Yo estaba entre esos dos y al final, pues mira, me llevé una grata sorpresa, porque, bueno, sobre todo viendo el protagonismo que estaba teniendo Nintendo en el evento, yo lo veía un poco cantado. Pero, pero mira, oye, al final ganó el rol. Vieja escuela. Ganó el rol de vieja escuela. Eso que decís de Mario Kart es muy feo, ¿eh? Es muy feo. Aquí un sábado por la tarde venimos con el perfil bajo, sobre todo Raúl. Y, claro, nos pilláis al pie cambiado, pero... Yo no sé si metería a Mario Kart en lo que es la categoría de carreras, ¿vale? Porque sí, es un juego de carreras, pero claro, ¿qué entiendes por juegos de carreras? Porque no tiene nada que ver Mario Kart con Forza o con Dark Cloud. Es más un juego party, un arcade, no sé. Yo estoy... Perdón, José. Pero entre esa lista de FIFA 15, Forza Horizon 2, Mario Kart 8, NBA 2K15, Trials Fusion, yo hubiera votado ahí a Mario Kart ahí a bloque, ¿eh? Pues, yo, 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 mira, yo coincido bastante con Pedro y demás. No en el aspecto en el que ellos han criticado al juego, sino que me parece que ya queda bien englobado en la categoría de juego familiar, podríamos decir, o incluso en experiencia multijugador, podríamos poner, porque al final donde más provecho le sacas a Mario Kart es jugando multijugador. Al fin y al cabo, el jugar solo contra la CPU no deja de ser anecdótico, no sé. Llega un punto que el reto no es muy alto, y sobre todo si has ido jugando a Mario Kart desde siempre, como en mi caso, por ejemplo. Y luego, en esto de evento deportivo, yo creo que estaba... Yo mi voto hubiera estado entre Forza Horizon o NBA. Dependiendo de lo que separaras, porque, claro, yo también separaría conducción y deportivo, porque es que es lo mismo. Pero, ¿qué parte es como lo que es referente a los deportes de motor? ¿Se puede considerar todo lo relacionado con deportes de motor un deporte? El tema de lo que se formula uno, todas estas cosas, es que... Sí, sí, no. Al final, en tema de videojuegos sí que es más clara, es más fácil que estén en el mismo bloque, pero es que no tiene nada que ver uno con el otro. Es que, Raúl, a ver, partiendo de esa base de que a mí, que se pongan juegos como NBA 2K15 y Mario Kart 8 en la misma categoría, a mí eso me parece de chiste. O sea, para empezar, es que no tiene absolutamente nada que ver. No puedes comparar nada entre esos dos. Claro, y ni siquiera entre, no sé, casi entre Forza, porque... Pero lo que no podemos enfocar es que yo esté criticando a Mario Kart 8 como juego, porque no es así, realmente. O sea, no es así. Lo que me parece raro es que Mario Kart 8 sea mejor juego de carreras y de conducción que Forza Horizon 2. Es que me parece muy raro, porque es que yo veo comentarios de la gente, de gente que está disfrutando Mario Kart 8, ¿eh? Cuidado. Y casi es que reconocen que si lo vas a jugar tú solo, Mario Kart 8 es un juego, pues hombre, es lo que es. Sí, es lo que es. Es lo que es. Y que si lo juegas online, pues vale, es divertido, eso seguro. Pero Forza Horizon 2 me parece un juego más redondo, más divertido, con más posibilidades, más completo. Con una ambientación, sobre todo, también espectacular. Claro, en definitiva, sin haber jugado ninguno de los dos, yo creo que mejor. Pero bueno, los votos son los votos y el jurado es el jurado. Ya vimos la representación que tenía de España, así que bueno, pues es lo que hay. El señor Nacho Artig de Menestation. No sé, a mí es más, a ver, como juego global, yo de todos estos, que más me convence es Mario Kart 8, porque creo que es una fórmula como muy pulida. Lo que pasa es que yo no creo que sea esta la categoría donde debería estar. Eso es. Ahí está. En juego familiar, ahí sí que lo veo a tope, y ahí sí que no tiene nada que ver. Bueno, el Fantasía está bien, pero no tiene nada que ver en lo que es en el conjunto. No sé, es seguramente la controversia más grande. Yo, ya no solo lo que se ha dicho de Mario Kart, y de que sea un juego de lanzar figuritas y cosas, bueno, pero ¿qué ha evolucionado más? ¿El FIFA desde el FIFA ochenta y pico o el Mario Kart? Bueno, FIFA ochenta. El FIFA, pero hasta dos mil, hasta dos mil nueve, pongamos. FIFA lleva unos añitos. Pero sí que ha evolucionado. Me queda de comer aparte, sí, sí, sí. Sí que ha evolucionado. ¿Cómo puede ser el Mario Kart 8 o el NBA? O sea, ¿cómo puede ser mejor juego si es lo mismo de siempre? Es que es lo que decimos, que deberían estar en categorías totalmente diferentes. ¿Por qué? Tú que sí que puedes comparar NBA y FIFA. Sí que puedes comparar los modelados de los personajes, las animaciones, iluminación, con, yo que sé, todo lo que son los componentes de lo que es un entorno de un evento de ese calibre. O sea, de un partido de baloncesto de la NBA o de un partido de fútbol del Barcelona, del Madrid, me da lo mismo. No sé, las sensaciones que transmite el juego al jugar. Es que es totalmente todo opuesto o que, o sea, no tiene nada ni punto de comparación con lo que ofrece Mario Kart. O sea, pero bueno, estaremos aquí dándole vueltas a lo mismo. Sí, dos cosas muy distintas. En cuanto a mejor juego, ahí ya pues se valora ya el conjunto, ¿no? Porque al no delimitarlo de ninguna manera, y ahí se lleva el gato al agua, Dragon Age Inquisition, ¿no? Es el juego que... Yo eso sí que creo que es una cosa ajustada. En la crónica que publicábamos esta mañana, yo escribía que si saliese Dragon Age como mejor juego en los GOTY de zona red, cosa que tal y como están las votaciones no va a pasar, ya os lo adelanto, yo creo que nadie se iba a quejar dentro de la redacción. El problema yo creo que es que el Dragon Age nos pilla a todos muy frescos todavía. No lo hemos probado. Si lo hubiéramos probado, igual sí que lo hubiéramos puesto primero, porque por lo que cuentan, aparte de algún bug que puede tener un juego de esas dimensiones, tiene pinta de estar bien sin llegar a ser el origen. Pero sí, por lo que dicen... Bueno, yo todo lo que he oído de la gente que lo ha probado, dicen que es muy bueno. Yo también tengo las mismas referencias que Pedro, porque todo lo que me llega es bueno de él. Yo no lo he podido probar, pero sí que... Yo tenía bastante claro que iba a estar entre... Por lo que había oído y por lo que se palpaba en el ambiente entre Bayonetta y Dragon Age. Porque sí que el de Sombras de Mordor sí que estaba ahí un poco, pero yo después de haber escuchado a Pedro y demás, y que comentaban que al final se hacía un juego corto para lo que de verdad aspiraba a ser y demás, sí que lo vi ahí un poco cojo quizá. Me dio la sensación que quizá se podía descabalgar un poco. Y bueno, ahí estuvo al final de Dragon Age y ya está. Un hipotético Sombras de Mordor 2... Seguramente sí que se acabe calzando premios como estos, ¿eh? El problema de Sombras de Mordor 2 es la historia de Sombras de Mordor 2. Ah, pero eso se hacen ahí una pirueta, Pedro, y lo solucionan en un momento. Tampoco tuvieron nunca grandes problemas. Sombras de Mordor 2 pre-sequel y ya está. Sí, muy bien. Bueno, o sea, estaría mucho más interesante un algo de pasado en ese universo, pero antes de todo lo de Señor dos años. Mira, yo, por ejemplo, de entre todos los nominados que estaban, que eran candidatos para Juego del Año, a mí personalmente lo único que me habría chirriado de haber sido elegido es Hearthstone. A mí que un juego de cartas se ha elegido el juego del año, pues habría sido un poco raro. La verdad es que de los otros cuatro, sin haber jugado ninguno todavía, pues toda la gente que ha probado cada uno de ellos, pues habla maravillas, la verdad. Y yo creo que tampoco habría mucha queja. Bien es cierto que si hubiera elegido Bayonetta 2, pues yo lo hubiera achacado a una campaña en la sombra de las fuerzas oscuras. De Nintendo, efectivamente, pero en un año como el que hemos tenido, que ya lo comentamos la semana pasada, que no ha sido un año de juegos de 9 y medio o de 10, pues yo creo que Bayonetta 2, así como Sombras de Mordor o Dark Souls 2, podrían haber sido elegidos Juego del Año y tampoco hubiera pasado nada. Sí. El hecho de que Hearthstone esté ya entre esos cinco últimos juegos es una cosa chocante y es una cosa también que dice mucho acerca de este juego. De nivel de este año, ¿no? También, yo creo. También, también. Sí. Porque tú solo pensando ahora en lo que está por venir para el año que viene, es que empiezas a hacer la lista de lo que serían los nominados, los cinco nominados, y es que te pueden salir, pero fácilmente, seis, siete, muy fácilmente. O sea, que tendrías hasta que ampliar la lista, así, de buenas a primeras, como The Order, Bloodborne, empiezas a sacar juegos, y si todo sale como deberían salir el año que viene, sí que no habrá ningún Hearthstone ni nada por el estilo entre mejor juego del año. No, es que el año que viene se van a quedar fuera de los nominados juegos que habrían sido Juego del Año este año. Este año, sí. Probablemente. Si todo va bien y no pasan cosas raras, que nunca se sabe, porque llevamos como una racha de decepciones muy grandes, ¿no? Gente, juegos de los que se esperan mucho y al final fallan por una cosa o por otra y no acaban de ser redondos, ahora hay que tener cautela, no sé. Cada vez parece que importa menos lo de testear los juegos y demás, es una pasada. Y los modos multijugadores están siendo un poco lastre, de momento. Sí, sí, es el salto. Que me hace falta ahí ese Last of Us in Unity. Después de que la gente lo pruebe de tiempo... Ya no está en nada, tío. Y no está en nada. En nada. Hay una cosa también que a mí me llama la atención, que es el papel de Destiny, ¿no? Los premios. Que al final es como la típica película que se supone que es muy buena, pero al final no es tan buena. Que en los Oscars se lleva premios al maquillaje y premios a vestuario y cosas así. Pues Destiny este año se lleva Banda Sonora y Juego Online, ¿no? Que son premios que están bien, pero son como muy menores para las aspiraciones que en un principio tenía. Y Juego Online, yo creo que si contamos lo que es el cooperativo, es lo que sería jugar la campaña y esto, porque al final, y las arraias y todo esto, porque al final el PvP, el PSOL, era horrible. O sea, menos desde mi punto de vista. O sea, yo... Pero siendo honestos y viendo cómo están funcionando Halo, viendo cómo están funcionando otros lanzamientos, yo la experiencia con Destiny a nivel online desde el minuto uno, para mí fue perfecta. Sí, sí, eso sí que es verdad, que no hubo problemas de desconexión ni tirarte dos semanas, un mes, sin poder jugar a lo online. O sea, todas las cosas que deberían ser normales. Y que funcionó muy bien, y sobre todo teniendo en cuenta el volumen de gente que empezó a jugar al juego de lanzamiento, porque era un juego que vendió como churros nada en cuanto salió. Yo recuerdo con el tema de las PlayStation 4 blancas y demás, colas en las tiendas GameStop por aquí de Barcelona y demás, que era una pasada aquello. ¿Pero las regalan o...? Sí, yo creo que Destiny ha sido este año el equivalente al lobo de Wall Street de los Oscars del año pasado. Esa película que parece que se lo va a comer todo y al final se queda un poco en agua de borrajas. Yo creo que se han llevado dos premios por cumplir con el juego, que son dos premios merecidos, ojo. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que Destiny apuntaba mucho, mucho más que esto. Claro, hombre, por lo menos estar entre los cinco nominados ya, ya no que gane, por lo menos entre los cinco. Y ni ahí se consiguió colar y se mete el Hearthstone, tío. Es un juego de cartas. Entonces esto yo creo que es una cosa muy decepcionante para Bungie, ¿no? Tal y como estaban planteando las cosas. No es al respecto de los premios, si queréis comentar algo más, que os haya llamado la atención, que el juego más esperado de Witcher 3, yo creo que ese sí que también es un juego que es justo, ¿no? Es uno de los grandes esperados. Cualquiera de los que salían ahí son juegos que son muy esperados, pero The Witcher tiene mucho hype detrás. Si estuviera aquí Alex diría que es muy recomendable estar pendiente de ese juego. Yo sí que quería decir, para entrar en lo que es lo que decía Pedro de la mano negra de los japoneses. Mejor desarrolladora Nintendo, habéis dicho que no chirría porque han hecho muchos juegos. Sí, pero es que Nintendo hace muchos juegos porque tiene muchas desarrolladoras para sí mismo. Entonces, es como si EA, todas las desarrolladoras de EA fueran de EA. O sea, si consideramos que EA fuera la desarrolladora. No sé, a mí tanto... Yo es que creo que unos tíos que tienen millones de equipos de desarrollo, pues sí, pues sacarán muchos juegos, pero los sacan por una consola solo. A mí eso no me gusta. Claro, lo que pasa igual, Pedro, es que sabemos que Electronic Arts tiene a BioWare, tiene a DICE, tiene a Visceral y tal. Y Nintendo igual esos estudios los llama Nintendo Tokyo, Nintendo Kyoto, Nintendo Osaka y al final todo es Nintendo. Evidentemente, pues sí, seguramente cada juego lo habrá hecho un estudio distinto, pero bueno, ya sabes cómo funciona esto. Sí, lo va. A lo mejor Electronic Arts, es porque sabemos que no es desarrolladora, que es distribuidora, pero si tú juntas todos los... O sea, el equipo que desarrolla el FIFA, el equipo que desarrolla... BioWare, el equipo que desarrolla Battlefield, y todos esos, pues yo creo que han hecho mejor trabajo que... Bueno, claro, también es subjetivo, ¿no? Pero es que... juegan ahí con cierta ventaja los señores de Nintendo. Pero... Es que Nintendo también trabaja, yo creo que de otra manera, ¿no? Porque aunque es cierto que tiene muchos estudios repartidos por el mundo, Retro Studios, que se jugó este año el Donkey Kong, yo qué sé, también trabajó con Platinum, que dices tú, juega a Nintendo Bayonetta. Bueno, lo hizo Platinum, ¿vale? Pero realmente, una de las cosas que los diferencian y que los hacen particulares es que... imprimen su sello independientemente de quién desarrolle. Tú, por ejemplo, sabes que en Electronic Arts cuando desarrolla DICE no tiene absolutamente nada que ver que cuando desarrolla BioWare no tiene nada que ver cuando desarrolla Visceral, entonces son como cosas distintas. En cambio, Nintendo consigue mantener esa continuidad en lo que es el producto final independientemente de quién desarrolle. Entonces, eso es a valorar. continuidad en el producto final queremos decir que a cualquier juego lo convierte en un juego familiar. Bueno, qué troleado más gratuito. No, pero, a ver, pero, yo sé, esto no es gratuito. Yo creo que, a ver, entiendo el sentido en el que dices eso, pero eso no quiere decir que... o eso no convierte a Nintendo como distribuidora en desarrolladora, tampoco. Porque yo... Porque yo... La definición no es tan clara, o sea... Yo entiendo que Nintendo desarrolladora se queda en Mario Kart 8 y Ruelet Warriors... No, y Ruelet Warriors no, perdón, y Ruelet Warriors es de Tecmo Koei, ¿no? Mario Kart 8, Smash Bros, y... ¿qué? Bueno, Smash Bros lo hizo Nanko en realidad, ¿eh? Lo hizo Nanko. Entonces, 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 nos estamos ganando sin nada, apenas. Ya, pero, vamos a ver, son diferentes equipos, pero es que si tú miras, por ejemplo, yo estoy viendo y Blizzard, no tiene nada que ver el equipo que desarrolla Diablo, con el que desarrolla World of Warcraft, pero siguen siendo Blizzard todos. Entonces, esa es una diferenciación que yo veo también muy compleja. En el caso de Retro Studios, sabes perfectamente quién son Retro Studios, igual que sabes perfectamente quién es Bioware, pero en otras ocasiones es más difuso. Telltale, entiendo que si mantiene en paralelo cuatro o cinco desarrollos, es porque tiene cuatro o cinco equipos. Que los tenga en la misma oficina trabajando o en oficinas distintas, eso no lo sabemos. Claro, así como Nautilead también, por ejemplo, tiene dos equipos. Claro, el equipo A y el equipo B, ¿no? Eso es, pero yo pensaba que así funcionaba Nintendo, pero claro, me estáis dejando a cuadros, porque si yo pensaba que Nintendo está ahí por tres juegos, y resulta que uno de ellos lo ha hecho ¿quién hizo Smash Bros? ¿decís? Nanko, con la dirección del Sakurai este que trabaja para Nintendo. Claro, es como crear un equipo y todo. Pues si resulta que Smash Bros lo ha hecho Nanko y no le guarde los Tecmo Koei, pues entonces es eso, Nintendo como desarrolladora se queda en Mario Kart 8. Y no sé hasta qué punto se puede considerar que han hecho un mejor trabajo que Bioware. Bueno, de hecho, en Mario Kart también participa de Nanko. Pero bueno. Pero es curioso porque no hay nada de Nanko por ningún lado de las cajas ni nada. Los créditos lo ves al final. Ahí. Si te fijas. No lo suelo mirar ahí. Lo que creo es eso de que donde desarrolladora tendría que ser compañía, más bien, compañía del año y entonces ya te queda abierto a si Bioware en concreto hizo un buen trabajo darle el premio a Bioware de manera particular. Si Electronic Arts hizo un buen trabajo ¿por qué no se le va a poder premiar? Pues en el caso de Nintendo si Retro Studios hizo un buen trabajo se lo das a Retro y si Nintendo en global logró un catálogo con el sello Nintendo bueno pues se lo das a Nintendo. Y aunque se llame desarrolladora yo entiendo que en esa dirección van los premios porque si no no tiene mucho sentido ninguno de los que están ahí menos Monolith y Ubisoft Montreal que son ya como equipos más definidos. Si le dieran el premio de desarrolladora o de compañía a Ubisoft sin más. Pues Ubisoft Ubisoft Montreal estaba nominada. Sí, sí, por eso por eso lo digo. Por no ser Assassin's Creed Unit. Sí. Después de todos los palos que le han dado. Raúl, dispara que no sé qué ibas a decir. Sí, no, no. Quería comentar porque como habíais visto el premio de mejor shooter porque a mí me chocó bastante que fuera Far Cry 4 no por porque sea mal juego ni nada por el estilo sino porque me parece que Far Cry es más que un shooter. Más que un shooter es posible. Entonces claro yo en esa categoría de shooter identifico más juegos como Call of Duty que no que no Far Cry. Sí, con Call of Duty Wolfenstein etc. Correcto. ¿Y era eso? ¿Cómo lo veíais? Si estáis vosotros ¿lo veíais correcto o tenéis el mismo punto de vista? Yo dije botar al matar como mejor shooter. Hombre con los con los cabrazones verdes tienes que tener buena puntería. En la medida en la que no gana Titanfall ya está mal ¿no? En esta categoría yo la suprimiría directamente. Yo tenía en mente o Titanfall o Call of Duty. En un principio pensé en Call of Duty pero luego pensé es que muchas de estas cosas que tiene Call of Duty las las introdujo Titanfall a principios de año. Pero a mí me parece justo el Far Cry 4 ¿eh? Sí, sí, no, no porque en el fondo es un FPS o sea si tú dices que es un Far Cry vale es un Open World de aventura vale pero es un FPS como el Destiny es un FPS que sea RPG caca pero es un FPS No 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 vamos a hablar de de Zelda ahora vamos a pasar a lo que son los anuncios yo creo que vamos a dar aquí carpetazo a lo que son los premios vamos a poner 20 segundos de música y vamos a hablar de la parte importante al fin de cuentas que son los anuncios porque es a lo que se le dio bombo ayer toda la noche World Premiere a lo que se le dio a lo que se le dio Ya hemos hablado de los premiados llega el momento de hablar de los anuncios las grandes novedades o no tan grandes novedades que llegaron con este evento esta gala, tenéis un artículo recogiendo prácticamente todo lo que se anunció vídeos, noticias y un poco también un resumen de lo que vimos en la entrega de premios que bueno, ya de manera tradicional no es novedad este año, siempre está muy centrada en nuevos anuncios entonces yo creo que vamos a empezar hablando por Nintendo porque para mí fue el gran protagonista en la medida en la cual Regi salió más en pantalla que el presentador del propio evento Miyamoto apareció varias veces y yo creo que fue la compañía que más estuvo presente tanto desde el primer momento porque el encuentro abrió con Miyamoto hablando sobre los 30 años de Mario y sobre la nueva IP Mario Maker que llegará en 2015 y luego a partir de ahí pues cada cierto tiempo había un nuevo pequeño anuncio de Nintendo hasta que al final llegó Zelda venga Raúl tú que eres un nintendero y no vas a trolearnos ¿por qué Raúl? Raúl en concreto fue Azad casi ¿cómo viste estos anuncios por parte de Nintendo y en particular Zelda? ¿cómo viste su papel anoche? a ver a mí me 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 llevé una gran sorpresa porque no me lo esperaba que mostrara nada de Zelda la verdad no sobre todo porque fue al final de la de la gala ya fue como que no quiere la cosa en que Regi dijo no os voy a dejar sin sin una muestra de de Zelda que lo vimos en el E3 tal y luego pues nos enseñaron allí en una fantástica televisión el Zelda en movimiento vamos a ver cómo cómo como juegan un poco el tema de saltar con con un poco las mecánicas típicas de los Zelda que muchas de ellas ya están implementadas son parecidas en en el remake HD de Wind Waker que está para Wii U y nada así que es verdad que el juego se veía muy bien desde lo poco que se vio pero sí que como comentábamos antes fuera fuera de micros nos mostraron un poco lo que lo que ellos querían enseñar supongo que al deberse de que debe estar todavía en una fase bastante temprana de desarrollo a pesar de que de que está anunciado para para el 2015 eh pues todavía no no hay mucho que mostrar o sea al fin y al cabo enseñaron lo que quería que la gente viera un poco cómo iba a ser movernos por ese mundo abierto que proponen cómo iba a ser el entorno que iba a rodear a Link cómo movernos con con Epona etcétera y luego me gustó también que posiblemente pasara desapercibido que fue el pequeño eh anuncio que hizo Bellamoto de de que Star Fox iba a salir a la venta antes que que este Zelda entonces eso quiere decir que si que si Zelda llega el año que viene Star Fox también sí cuál es una una saga que yo desde bueno desde Gamecube que que nos abandonó no hemos vuelto a tener un juego de Star Fox salvo el el remake del 64 para la 3DS cuando fue el principio de la consola luego también se vieron ahí unas poquillas imágenes al principio de de lo que será el Majora's Max de 3DS eh fue una muy breve y el Mario Maker que me que me gustó bastante lo veo muy interesante el tema de que de que puedas tener un Mario infinito aunque yo sería de los que primero tengo que esperarme a ver cómo evoluciona la comunidad porque a mí esto de crear niveles y estas cosas no va conmigo y entonces sí que es verdad que si hay una una gran comunidad allí pues puede ser muy 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 divertido sí yo yo con Mario Maker yo lo tengo clarísimo voy a ser un parásito total y completo y ya me voy a aprovechar de lo que la gente hace ¿no? porque yo tampoco me gusta ponerme a mi hacer pero eso de tener ahí un Mario ahí incombustible eso sí eso sí lo quiero en mi casa ¿no? para mí la noche si no hubiese salido Zelda hubiese sido una noche más en la cual vimos trailers de videojuegos porque eran casi todos juegos que ya conocíamos o títulos más independientes pero ver Zelda algo que yo sinceramente no me esperaba en absoluto hay movimiento tan bonito tan grande tan vasto tan enorme pues a mí me emocionó más siendo Zelda y justamente también por ser Zelda yo creo que tiene muy buena pinta y por lo menos pues siguen muy fieles o siguen con una idea muy clara de que quieren un juego de mundo abierto y prácticamente eso fue lo que se limitaron a mostrar que iba a ser muy grande vas con tu caballo toco 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 o por ahí correteando en un mapa muy grande que también enseñaron ahí en el gamepad y tal yo creo que tiene una pinta muy muy buena llegará a finales de 2015 y este va a ser bueno pues ya podemos dejarlo aquí cerrado el Gotti 2015 ni votamos ni nada y nos ahorramos a andar haciendo el tonto yo quería aprovechar también que lo quería haber dicho antes ya no sobre Nintendo es un palito a Microsoft es que me parece inconcebible que celebrándose este evento como se celebra allí en Estados Unidos en Las Vegas habrá algo más americano más americano de Las Vegas Microsoft no lleve nada ni se digne a presentar cualquier cosa aunque sea un vídeo un vídeo de estos multijugadores de Halo 5 que han estado enseñando por ahí cualquier cosa sin más que nada es que me parece inconcebible que vayan dos compañías japonesas y vayan a tu casa a me iba a decir una a cachondearse delante de tus narices es que me parece increíble pero bueno ellos sabrán lo que dice a ver una cosa porque habéis pasado de Zelda a Microsoft así rápidamente sin dejarnos hablar a los pedros no sé por qué a ver vaya vaya por delante que lo que desearon a ir de Zelda me parece muy bonito que no tengo ninguna duda de que el año que viene se va a llevar dieces o sea este juego tiene ya los dieces antes de salir los tiene ya hoy hoy ya tiene los dieces el mío lo tiene ya tengo ahí el borrador y ojo esta vez no tengo tengo pocas dudas de que sean merecidos pero pero lo que vimos ayer fueron unos cuantos árboles y un caballo y la sensación que tengo es que se magnifica todo mucho es como en el E3 cuando se dijo que el próximo Zelda sería de mundo abierto y toda la gente como de wow a ver yo entiendo que la gente que ha jugado a Wii eso de mundo abierto le suene a chino pero vamos a ver no se ha visto absolutamente como quien dice nada que yo no dudo que va a ser un juego una pasada de juego pero hombre un poquito de cautela también yo tengo una pregunta para los que les gusta Zelda y no es porque porque bueno eso ya porque os porque os sorprende o sea porque os hypeáis con un anuncio de Zelda si yo creo que cada entrega de premios o cada feria que hay sale una cosa de Zelda distinta si no es un Zelda para Wii U es un Zelda para 3DS es una remake de un Zelda de hace 3 años es un remake de un Zelda de hace 10 o sea yo no hago más que ver Zelda siempre que hay un evento yo llevo 3 años esperando un Mass Effect y no me llega si me viniera un Mass Effect saltaría por las nubes pero vosotros que tenéis Zelda vamos en el menú del otro día del restaurante venía el Zelda también es que vas a ver vas a ver Pedro me estás poniendo muy nervioso Mass Effect tiene 3 entregas de la misma consola vamos a dejarlo así eso así pum 3 entregas de la misma consola y el Zelda de Wii U no se había visto más que un teaser ahí muy pequeñito así que déjanos un poco tener un poco aquí de alegría y de emoción en víspera de navidades encima y el que hay no deja de ser un remake de un juego de BenQ que es un juego magnífico pero es un juego con ya unos cuantos años a sus espaldas los últimos 3 celdas son remakes ahí lo dejo quitando quitando los 2 últimos no 2 de los 3 últimos porque está 3 de los 4 si contamos Waker el Ocarina of Time y el mayor hazmas pero todavía no ha salido quitamos el Alien Between Worlds este pero 3 de los últimos 4 son remakes o sea que bueno para los usuarios de Wii U una cosa que voy a decir primero empiezan los juegos de mundo abierto dentro de un tiempo no sé si será con Wii U o con la siguiente o con la Wii U 2 o la que sea os vendrán los parches HD ¿vale? que os vendrán los gráficos de esta generación de consolas yo no yo no dudo ni por un instante que Mario Galaxy va a haber una versión en Wii U es algo que está cantado pero bueno eso quería decir que como comentaba ahora Pedro de los 3 3 de los últimos 4 celdas que son remakes pero que a mí no me parece mal que salga un remake de un juego de Nintendo 64 más que nada porque hay muchísima gente que en su día no lo pudo jugar y que descubrió esa saga por cuestiones de edad o por lo que sea más tarde y que tienen una ocasión magnífica de hacerlo ahora o sea a mí lo que me fastidia es que salga un remake de un juego hace un año eso sí me toca las narices pero de un juego hace cuánto 15 años 18 y que se lleve el premio a la mejor remasterización del año de un juego de hace un año de hace un año claro eso sí que es digno de estudio y para que nos lo hagamos mirar todos bien a fondo pero bueno pero a la gente le interesa mucho las remasterizaciones porque ves que que la gente las compra que la gente pregunta por ellas que la gente comenta y que la gente siempre está pendiente de ese tema eso a mí pero es que a mí me pasa por ejemplo yo estoy esperando una remasterización de Beyond 2 Almas es una cosa que espero todo el mundo dice es un juego mediocre y tal pero en su día no lo pude jugar a mí me gusta lo que hace David Cage aunque a veces me enfade con él y me apetece que salga pues mira este sería lo único que estaríamos de acuerdo porque estoy en la misma situación que tú ves no lo pude jugar y también lo tengo ahí claro yo creo que el tema remasterizaciones hay dos públicos y yo por ejemplo este año yo no las puedo ver mal porque yo este año me he puesto en la piel de esos dos públicos por un lado el quien jugó The Last of Us el año pasado en PS3 le encantó y quiere la mejor versión de ese juego con todos los DLCs con todo el contenido disponible y ha vuelto a pasar por caja y lo digo sin ningún tipo de reparo volví a comprar The Last of Us Remaster para PS4 y por otro lado el que no ha jugado el juego en la generación anterior yo no jugué GTA V en PS3 y este año lo he comprado en PS4 entonces yo creo que no no son una mala opción desde ese punto de vista yo entiendo que haya gente que diga es que es otra vez el mismo juego tal bueno pero es que que se hagan estos juegos no implica que no se hagan otros nuevos una cosa no quita la otra tampoco pero es un tiempo que muchas veces las desarrolladoras se implican en hacer una serie de remakes cuando tienes juegos no sé juegos de tus sagas de tus franquicias que todavía no has pero pero tú crees tú crees que eso tú crees realmente que eso es así porque cuánto puede costar una desarrolladora cuánto puede costar a Rockstar hacer el remake de GTA V y cuánto puede costar hacer GTA VI yo es que creo que GTA V ahí es una cosa que es un poco especial vamos a decirlo porque yo creo que ya estaba en desarrollo cuando en paralelo a las versiones de Play 3 y Xbox 360 yo yo lo tengo ahí porque vamos casi me jugaría algo pero o sea es simplemente un pálpito a ver yo es que yo es que creo que estas remasterizaciones a las desarrolladoras les cuestan cero si no cero casi en cuanto a trabajo y en cuanto a dinero tú piensas Raúl que muchas de las mejoras que señalen por ejemplo estos dos a The Last of Us o a GTA V esas mejoras las hace la comunidad en PC y se llaman mods y esta gente son profesionales que cobran por ello entonces yo creo que son remasterizaciones a un coste mínimo que sacan máximo beneficio y yo creo que a los jugadores pues al fin y al cabo pues nos beneficia nos está beneficiando de hecho esto te acaba beneficiando si sale bien es que al final es como tú porque luego arrastras una saga por lo más profundo del subsuelo y claro es que al final lo que dejas es un sabor superagredulce yo ya estoy hablando de la Masterclass y colegio claramente porque ¿qué les ha como dices tú esto? ¿qué trabajo les implica? ¿qué costes? ¿qué tal? pero es que luego sale un producto como el que acaba saliendo y es vamos para tirarse para echar a todos los que han estado detrás de esto pero eso pasa también con nuevas entregas y lo hemos visto Raúl sí pero con nuevas entregas puedes tener un pase de que es algo que empieza de cero pero que en remasterizaciones como ha sido el caso este por ejemplo no han tocado balanceos de armas no han tocado cosas ¿cómo puede ser que las fastidies? si es que no has querido tocar nada para no fastidiarla yo creo yo creo que con el caso de Halo no se lo tomaron todo lo en serio que deberían pensaron va a ser un juego que ya funcionó en su día perfectamente en la primera Xbox esto lo lo hacemos aquí en un momento y lo sacamos y funciona perfecto pues ahí está cuando cuando de verdad se lo toman en serio y el resultado es te sale una remasterización como la de como la de Last of Us o te sale como la de Grand Theft Auto V pues mira aunque sea de un año pues ole pero hay que ir con cuidado con estas cosas porque al final yo creo que acabas jugando con con podríamos decir los sentimientos de mucha gente por así decirlo o sea si hay una cosa hay una cosa que no podemos perder de vista o que no debemos cuando vamos de remasterizaciones y es que si están bien hechas Star Wars es tan buena en VHS como en DVD como en Blu-ray y da la sensación de que un juego ya por el mero hecho de ser remaqueado pues como que ya pierde porque es una remasterización no vale nada o sea The Last of Us es un juego de 10 en Playstation 3 y en Playstation 4 también entonces otra cosa es que hagan mal la remasterización y tal es como si en una película te la sacan en Blu-ray y te cortan la imagen pues dices tú pero que mierda es esta pero ya no es cuestión de la película es cuestión del trabajo que se hizo adaptándola y luego otra cosa así parecida a este tema de las remasterizaciones que es aprovechando el anuncio que se hizo antes de la Game Awards que fue lo de que Street Fighter V iba a ser exclusivo de Playstation 4 y PC ¿cuándo dejarán las compañías de gastarse el dinero en estas exclusivas podríamos decir temporales porque yo no me creo que cuando salga un Street Fighter versión última y arcade o lo que sea no acabe saliendo para Xbox por ejemplo igual que no me creo que el nuevo Tomb Raider no acabe saliendo en Play 4 cuando salga la Definitive Edition o la Gotty Edition o lo que sea es otro tema que también yo creo que las desagradables pero eso más que un gasto es una inversión porque tú te dejas ahí tus cuartos en Street Fighter cinco en tu plataforma pero vas a captar una bolsa de jugadores no precisamente pequeña sí pero yo es que preferiría esta guerra no la entiendo porque por el hecho de que al final los que perdemos somos los que jugamos porque al final que estos juegos que iban a ser multiplataforma en sus inicios y que acaban pasando a ser así de forma exclusiva porque se han gastado un pastizal es que este por ejemplo podrían gastarse Sony la pasta que se ha gastado en la exclusiva de Street Fighter en hacer una segunda parte de Dragon's Dogma por ejemplo o Microsoft en vez de gastarse la pasta en esto en hacer un segundo los Todis o en hacer un no sé ¿sabes qué te quiero decir? al final son juegos que darían valor a tu catálogo que no puedes encontrar en el otro y que son IPs tuyas propias no sé no sé el gastar dinero en exclusivas a mí no me parece dinero tirado para ellos para el que tenga la consola a contrar y le guste mucho la saga es una putada pero yo creo que justamente ahí está la cosa si es una putada te va a empujar a pensar al menos comprártela claro está funcionando el trugo en cualquier caso yo creo que ayer no salió va a verse este fin de semana va a hablarse de Street Fighter yo creo que es una de las noticias de la semana sin ningún lugar a dudas exclusivo en PC y Playstation 4 está la controversia de que este trailer está manufacturado en Japón entonces no está claro si la exclusiva es territorial o mundial porque hay muchos juegos que en Japón son exclusivos de Playstation 4 como por ejemplo Batman o creo que incluso Destiny hay muchos juegos que son exclusivos pero y creo que incluso en Playstation 3 después de verlo varias veces si el Final Fantasy 3 en Japón es exclusivo de Playstation lo iremos viendo con el tiempo este fin de semana se va a presentar en el contexto del Playstation Experience este entonces pues va a seguir al menos a ojos de los medios siendo exclusivo nadie va a hablar de Xbox en ese evento lógicamente veremos lo que termine sucediendo respecto a la gala de ayer que se nos acaba el tiempo del podcast más allá de los anuncios de Nintendo pues ¿qué fue lo que os llamó un poco la atención por ahí de lo que se pudo ver? Hayden Panettier corriendo en toalla me parece mal que no se haya hablado de ello antes y estamos hablando de Zelda y no de eso muy bien como que muy bien hay que comentar esa escena de ese juego que solo va a salir para Play 4 porque no nos gustan nada los exclusivos pero al final siempre estáis con exclusivos de Nintendo de Play de lo que sea pero los consoleros sois que pintaba al menos lo que se vio como un juego yo a mi me llamó mucha atención espectacular al menos todo lo que pudimos ver la ambientación no sé transmitía muy buenas sensaciones el juego de juego cuidado de juego que se está tratando con Mimo y que seguro que que será una apuesta fuerte de Sony para el año que viene si a mi a mi me ha resultado ser un juego que me ha me ha sorprendido en el sentido de que yo pensaba que iba a ser un survival horror clásico y aunque gráficamente se nota que es un juego que estaba pensado para PS3 desde un principio pero yo creo que van a poner un énfasis en la narrativa y eso y en la toma de decisiones también que le va a dar algo un aporte un aporte chulo a este juego yo en realidad en general en cuanto a en cuanto a nuevos anuncios la verdad es que la cosa me decepciona un poco me imagino que como a todo el mundo vimos muchos muchos juegos descargables y tal que bueno pues tenían buena pinta pero no dejaban de ser eso yo lo que lo que esperaba como muchos poseedores de PS4 me imagino era un gameplay o un nuevo trailer de Charged Death 4 pero nos dijeron no no mañana la Playstation Experience bueno pues venga pues mañana y del resto de juegos pues bueno vimos cosas realmente buenas de Bloodborne de The Order de The Witcher de No Man's Sky lo cual es que son juegos que ya hemos visto mucho de ellos y ya lo que nos falta es jugarlos no ver más trailers o sea yo es la sensación que tengo que ya cosas nuevas de esos juegos ya es que no queda por enseñar y que están a la vuelta de la esquina como es el caso de Bloodborne y de The Order por ejemplo y de Witcher que están aquí mismo o sea un par de mesetillos los tenemos por aquí un poco también es la gracia un poco crear el último hype antes del momento yo aparte de Zelda y de Zelda y de Zelda pues yo creo que Metal Gear fue bastante interesante veníamos sobre aviso íbamos a ver en Metal Gear Online esta nueva versión que ya nos lo comentó cuando estuvimos hablando aquí con aquel chico que era jugador profesional de Metal Gear Solid 4 Online pues ahora esta versión renovada que se está desarrollando en Norteamérica además y que realmente tiene muy buena pinta y seguramente sea hasta mejor que el Crisol no es casual yo la verdad es que quería hacer una mención especial también a No Man's Sky porque porque es un juego que por muchos vídeos que haya visto de él por muchas noticias que haya escrito de él no deja de tener cierta sensación de incógnita de qué va realmente este juego qué hay que hacer en este juego y yo creo que eso es lo que nos lo que nos atrae a todos que por fin yo creo que es una experiencia totalmente distinta porque podemos desear mucho un juego pero The Witcher 3 es otro juego de rol Batman Arkham Knight es otro Batman Arkham The Order es otro shooter en tercera persona pero yo estoy en plan qué narices es No Man's Sky y por eso yo creo que es uno de los que más espero también del año que viene sí va a ser muy chulo ese juego a mí sin embargo me pasa lo contrario yo el juego de No Man's Sky es que me parece que no es nada ahora mismo no sé qué es y como no sé qué es no me llama nada la atención porque yo veo a una nave pasear por ahí bueno yo he visto el X Rebirth y me parece mucho más bonito como paisaje el paisaje de un X Rebirth aunque es verdad que no puedes ir a los planetas pero vale tú tienes una nave y puedes ir a planetas y qué haces ahí va a ser un Spore que no vas a tener realmente ninguna misión más que explorar y explorar no sé es que a mí me falta que me concreten algo de ese juego ahí está la movida es que eso es cierto claro yo estoy con Pedro Garcés aquí también no me o sea a mí a día de hoy no me llama nada o sea es una cosa que sí muy bonito el paisaje muy bonito y tal pero no me crea ningún tipo de hype ni de ostras de qué irá ni curiosidad la verdad es que luego a lo mejor resulta que es un juegazo y cuando salga estamos aquí hablando todos maravillas pero a día de hoy claro claro que igual es muy bueno luego pero es que yo ahora mismo no sé qué es bueno pues aquí nos quedamos con esta opinión dividida porque yo soy de los que tienen muchas ganas de ponerle las manos encima a ver qué demonios es y espero más con ganas que con miedo vamos a ir despidiéndonos justo antes de empezar el podcast decíamos bueno esto nos va a dar para media horilla algo menos seguramente vamos a hablar hoy de The Crew vamos a hablar de WWE vamos a hablar de The Wolf Among Us y al final pues la hora casi se nos queda hasta corta hablando nada más que de los premios y de los y de los anuncios yo creo que como valoración final antes de ir despidiéndonos a todos y cada uno de los que estamos hoy por aquí la gala al menos fue mucho mejor que el año pasado que como decía Pedro Herrero ayer por la noche mientras estábamos cubriendo estábamos en el salón de The Wolf el año pasado entonces si el año que viene se mantiene más o menos así la cosa no va nada mal con apoyo por parte de las compañías y un evento así en medio del invierno que viene bien un poco para animarnos y para ver cosillas nuevas por alusiones despido en primer lugar en esta ocasión al Pedro Herrero pues sí como dices yo creo que es una es la mejor señal de que este evento pues poco a poco se va sentando como los premios oficiales del videojuego como los Oscars del videojuego el que nos haya dado para una hora entera de podcast ojalá que esto pues bueno pues siga yendo todavía más y veamos World Premiers de más prestigio otro que toca el turno de despedir es el señor Pedro Garcés que mira no esperar el No Man's Sky con lo que te pega ese juego pero sabes a mí lo que me ha dado pena hoy que no haya un juego para hablar del The Crew porque tenía muchas ganas de saber cómo es el The Crew porque nada más empezar me contaron que resulta que no se podía crear una crew en el The Crew al salir el juego de The Crew y vamos a ver yo creo que señores compañías se os está yendo la cabeza una cosa es que tengas un error esto es que haya que arreglar pronto pero que no puedas hacer una crew en el The Crew me parece que es un poco ya irse de madre pero no pero en serio a mí me gustaría es un juego que ya lo sabes que me llama mucho la atención que quiero probar algún día y me hubiera gustado que me contaras qué tal era la semana que viene yo creo que hablaremos de ello largo y tendido porque aquí llevaré jugadas no sé 10 horas y lo que sí te puedo decir es que 10 horas se antojan muy poco para un juego tan grande y vasto como este señor Raúl de ti también me despido te irás a la siesta supongo no no ahora engancharemos iré a jugar al mejor juego deportivo del año un ratito aquí se nos hará corta la hora para el año que viene habrá que ir preparando un especial porque si con lo de este año hemos tirado una hora de chachara el próximo año tendremos que prepararnos a fondo ahora sacará la calculadora el productor de la gala y echará cuentas porque dinero se gastó ahí había gente de todo tipo músicos tal era importado sacó la billetera la puesta en escena fue espectacular y hubo varios momentos el tío aquel tocando con los lasers el DJ de la Game Boy bueno no estuvo mal muy Las Vegas pues nada amigos aquí Sosillosa también me despido no sin antes recordaros como suele ser habitual que os suscribáis al podcast de Zona Red en iVox en iTunes que os suscribáis también al canal de YouTube o directamente lo podéis escuchar claro como no en ZonaRed.com adiós estoy pasando bien soy vampiro con melena soy un Drácula Yeye Drácula Yeye Drácula Yeye yo no duermo nada aún ni nada de eso veo la televisión y como queso cuando salgo por las noches yo no vuelo en mis 600 me voy al cementerio soy moderno soy eterno y lo estoy pasando bien soy vampiro con melena soy un Drácula Yeye Drácula Yeye Drácula Yeye Drácula Yeye soy un Drácula amigo de los hippies como whisky hago goy hago pipi cuando salgo por las noches vuelvo pronto porque tengo miedo que me salga el coco soy moderno soy eterno y lo estoy pasando bien soy vampiro con melena soy un Drácula Yeye Drácula Yeye Drácula Yeye Drácula Yeye Drácula Yeye Drácula Yeye Drácula Yeye